Música Bueno, muy buenas noches. Realmente cuando me invitó Rodrigo a este evento tuve un problema de en qué rol hablaba. Me pasa a menudo eso. Como estoy en el sector privado, estoy en dos fundaciones y tengo una columna en el diario Última Hora, cuando me llaman y me invitan, no sé si tengo que hablar como bancario, como ONG, como periodista, voy a procurar hablar un poco en todos esos roles. Y quiero recordar, remontarme a dos años atrás. Además, hace dos años el país festejaba el Bicentenario de la Independencia y gran parte de los festejos tenían que ver con recordar la historia, mirar para atrás y ver los 200 años transcurridos. En ese momento yo escribí una columna en el diario y titulaba la columna hay que recordar el Bicentenario, pero hay que soñar con el Tricentenario. Yo creo que es importante mirar atrás, pero también es importante, o tal vez más importante, es mirar para adelante. Y en ese sentido creo que es muy útil que todos conozcamos cuál es el camino que han seguido los países, las naciones que se han desarrollado y que han progresado. Ese camino tiene básicamente tres etapas. La primera etapa es la independencia. De ahí arranca el camino. El ser reconocido como una nación independiente por la comunidad de naciones. Pero una que comienza a ser reconocido el siguiente problema casi inmediato es el problema de delimitar los límites, la frontera con los vecinos. Y el tercer objetivo, una que se delimitó los límites, se tiene la independencia reconocida. El tercer objetivo es el desarrollo, el bienestar, el progreso y sobre todo el prestigio en el concierto de las naciones. Ese es el camino. Independencia, fronteras y progreso. Hoy en día todavía muchos países no han conseguido la independencia. Por citar algunos ejemplos, el País Vasco en España, Palestina en Medio Oriente, Taiwán en el Asia, aún no tienen reconocida su independencia. Ni qué decir con el tema de fronteras. Gran parte de los conflictos que tuvo la humanidad a lo largo de la historia han sido justamente por los límites, por las fronteras. Y con respecto al desarrollo, todavía un pequeño puñado de países son los que han alcanzado ese estado de bienestar para su gente. Algunos países en América del Norte, algunos en Europa Occidental en el siglo XIX, algunos países en el Asia en el siglo XX y acá en América Latina ninguno y el que está más cerca es Chile. Es ese, diríamos, objetivo del desarrollo. Entonces, si miramos Paraguay con esa óptica, con ese prisma, vemos que Paraguay obtuvo su independencia de España en 1811, consiguió independizarse de España, pero no fue reconocida esa independencia por los vecinos que querían anexarlo o que lo consideraban una provincia más. Paraguay, ante esas amenazas, lo que hizo es cerrarse, cerrar sus puertos, cerrar los caminos, vivir lo que podía y lo que tenía y ese aislamiento hizo posible que en 1843 Bolivia nos reconozca como nación independiente, en el 1844 Brasil y recién en 1852 Argentina. Pasaron 41 años realmente desde 1811 hasta que los vecinos nos reconocieron como nación independiente. Y si podemos dar un título, Paraguay consiguió su independencia gracias al aislamiento, a encerrarse, a vivir, diríamos, mirándonos a ese ombligo, como decía Augusto Roa Basto, éramos una isla o somos una isla rodeada de tierra. Eso nos marcó profundamente para adelante. Una vez que conseguimos la independencia, todos sabemos lo que pasó después, cómo se definieron las fronteras, con mucha sangre. Dos guerras, la del 70, la guerra del Chaco y con esas guerras Paraguay terminó definiendo las fronteras. todo eso nos dejó a un país pobre, atrasado, sumado a errores que hemos cometido nosotros mismos, los paraguayos y las paraguayas, llegamos al bicentenario, diríamos, si miramos para atrás, con dos objetivos cumplidos. Un país independiente, un país con fronteras definidas. Eso nos dejaron los antepasados. pero la asignatura pendiente es el desarrollo, el progreso, el bienestar y el prestigio del país. Ese es el desafío del tricentenario. Y ante ese desafío uno tiene que preguntarse si tenemos posibilidades realmente de avanzar en ese camino y yo creo que sí. En este momento el mundo le ofrece a Paraguay condiciones excepcionales para que Paraguay pueda avanzar en ese proceso. El mundo que pasó de un mil millones de habitantes en el año 1900, un mil millones de habitantes, a 7 mil millones hoy, en 100 años y poco más, demanda alimentos. Y Paraguay tiene todo para producir alimentos. Tierra fértil, agua, sol. El mundo demanda energía. Hoy vimos el tema del auto, el mundo demanda energía, pero una energía limpia y renovable. Paraguay es el país con el mayor superávit per cápita del mundo de energía limpia y renovable. Tenemos todo, pero evidentemente tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas y hay muchas opiniones de cómo avanzar. Algunos creen de que es por medio, diríamos, de reformas políticas con presidentes ilustrados. Otros creen que es con lo económico, con grandes reformas del Estado, grandes planes económicos. Yo estoy convencido cada vez más que el problema del desarrollo no es ni político ni económico, sino es un problema cultural. En un formidable libro escrito por Mariano Grondona llamado Las condiciones culturales del desarrollo económico, él decía que realmente no hay tres tiempos, presente, pasado y futuro, sino que hay cuatro categorías temporales, decía Grondona. El pasado, el presente y hay dos tipos de futuro. Un futuro es el futuro cercano, predecible, y el otro es el futuro lejano, impredecible. Y en ese libro Grondona decía que los países pobres y atrasados le damos demasiada importancia al pasado. La guerra del 70, la guerra del Chaco, la revolución del 47, Stroessner, si uno ve Venezuela, Bolívar, Argentina, Eva Perón, San Martín, una obsesión con el pasado. Oppenheimer sacó un libro fenomenal también diciendo basta de historia. mucho al pasado y mucho a ese futuro lejano con grandes planes, reforma del Estado, reforma agraria, grandes proyectos que como son tan grandes nunca se realizan. Los países desarrollados, decía Grondona, miran mucho el presente, el ahora y ese futuro cercano. ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago por mí, por mi familia, por mi empresa, por mi barrio? Pequeñas cosas, pequeñas cosas. Robert Kennedy decía la historia solo cambia por medio de minúsculos actos de coraje de mucha gente, no por grandes planes. Y en Paraguay, y esto hemos visto esta noche, hay muchísima gente que está haciendo minúsculos actos de coraje. No hay nada que sea poca cosa, decía recién, la que me precedió. Hay muchísima gente. En la política, a pesar que la mayoría solo mira las elecciones y hay mucha deshonestidad, hay políticos muy buenos que son honestos y que quieren el bien común. En el mundo empresarial, a pesar que mucha gente lucra con la ilegalidad y el contrabando, hay gente que está invirtiendo, está innovando, está no trabajo y está pagando sus impuestos. en el periodismo, si bien mucha gente o muchos medios lucran con la desesperanza y con la desinformación, hay gente, hay medios que sí procuran crear optimismo y buscar la verdad. Entre los jóvenes ni qué decir, hay tanta gente que ni trabaja ni estudia, pero también hay jóvenes que estudian, trabajan y que se están preparando para competir en un mundo cada vez más exigente y cada vez más competitivo. Hay mucha gente que hace minúsculos actos de coraje. Yo diría que hay como muchos hilos. El tema es cómo armamos el entramado, el tejido que permita el cambio. Y en ese sentido quiero contarles una historia que ocurrió hace más de 30 años, un experimento de cómo se hace el cambio. El experimento ocurrió en una isla de la Polinesia donde un grupo de investigadores fueron ahí para analizar el proceso de cambio. Y el cambio que querían hacer era muy simple. En esa isla vivían unos monos que comían una raíz que quitaban de la tierra, sacaban de la tierra y así sucia la raíz la comían. Y el cambio de hábito que querían proponer era simplemente sacar la raíz, limpiar en el agua porque había muchos lagos en la isla, limpiar en el lago y comer la raíz limpia. ¿Cómo se hace el cambio? Esta gente fue a la Polinesia, estaban los monos y ellos comenzaron a mostrarle cómo se hacía. Ellos eran los agentes de cambio y lo que querían es lo que se llama el efecto de mostración, que la gente vea lo nuevo y procure imitar. Y mostraban y mostraban y los monos miraban y no hacían nada. Hasta que de repente un monito, el más jovencito, comenzó a imitar. Después otro monito y otro monito, la tercera experiencia, los cambios comienzan realmente con la gente joven, las nuevas generaciones, por ahí va a comenzar el cambio. Y fueron tres monitos, fueron 50 monitos, fueron 150 monitos y cuando se llegó al mono 200 se produjo la masa crítica, la masa crítica que hizo posible que todos los demás cambien. entonces, un poco, ese es mi objetivo en la vida. Minúsculos actos de coraje, nada que sea trascendente ni sea algo heroico, como tuvimos en las guerras pasadas, pequeñas cosas sumadas a las cosas que hemos visto hoy y hemos visto en todas estas jornadas de gramos, pequeñas cosas de mucha gente, de mucha gente. Al comienzo vamos a ser pocos, después vamos a ser miles, y después vamos a ser millones y solamente ahí va a cambiar la historia de Paraguay. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos